Hola, ¿cómo están? Los compañeros y las compañeras del Centro Cultural Paco Urondo me pidieron alguna recomendación para esta cuarentena y mi sugerencia son las puestas en escena del director argentino Alberto Ure. Entre el material disponible en YouTube van a poder encontrar el registro audiovisual de los ensayos públicos que se hicieron de puesta en claro de Griselda Gambaro en 1986 o de las puestas que dirigió del padre de Strindberg en 1988 o de los invertidos de José González Castillo en 1990. Me parece que es una excelente oportunidad para que puedan conocer la obra de este director, pedagogo y pensador argentino, creador entre otras cosas de lo que se conoce como teatro de estados o de intensidades. Bueno, espero que esta recomendación les sea de utilidad y que la cuarentena sea una oportunidad para ingresar a este maravilloso y perturbador mundo Ure.